Para que Pepe Aguilar la valore, su hija Anneliese anunció que también llegará al altar por despecho. Anneliese Aguilar, la hija mayor de Pepe Aguilar, no aguantó más quedarse en segundo plano y decidió dar el siguiente paso en su vida porque después de ver cómo su hermana Ángela se robaba toda la atención al casarse con Cristian Odal, Anneliese anunció que también está comprometida. Obvio, todo el mundo está especulando que este movido es más por despecho que por amor verdadero. Aunque la noticia de su compromiso con Luis Rodrigo Castillo tomó a todos por sorpresa parece que Anneliese está decidida a que su papá finalmente la valore tanto como a su hermanita famosa. Y es que desde que Ángela contrajo matrimonio Anneliese había estado en las sombras pero ahora con su propio anillo de compromiso quiere demostrar que ella también puede brillar. La relación entre Anneliese y Luis Rodrigo se había mantenido bastante discreta lo que generó más chismes de lo normal especialmente porque hasta ahora se sabe muy poco de él pues parece que es un abogado que se dedica al arbitraje internacional y que tiene menos seguidores en redes sociales que el cactus de Ángela pero a Anneliese eso no le importa porque lo único que quiere es que ahora hablen de ella. Evidentemente el drama no termina ahí pues se dice que esta repentina noticia de compromiso llega justo después de que Pepe Aguilar lanzó una canción dedicada a su tesoro más preciado su hijita Ángela lo que obviamente provocó que Anneliese se pusiera más celosa que nunca y es que según la letra del tema Cuídamela Bien parece que el intérprete de La Llorona es la única hija que importa en su familia. La cosa es que la canción desató más que rumores y Anneliese no soportó que su papá le diera toda la atención a Ángela y decidiera ignorar al resto de sus hijos y qué mejor manera de desviar la atención que anunciando su propio compromiso porque claro si Ángela puede casarse con un cantante famoso Anneliese puede hacerlo con un abogado exitoso obvio sin la necesidad de ser la tercera en discordia. Mientras tanto todo el mundo está esperando los detalles de la boda aunque eso sí no se espera mucho glamour a diferencia del matrimonio de Ángela que fue un secreto a voces y tuvo todo el estilo de una película la boda de Anneliese podría ser más discreta aunque no dudamos que intenta robarle un poco de protagonismo a su hermanita con alguna sorpresa. Y es que esta no es la primera vez que los celos entre hermanas le hacen evidentes pues durante mucho tiempo Anneliese ha sido la más reservada de la familia prefiriendo mantenerse alejada de los reflectores pero parece que finalmente se cansó de ser la otra hija de Pepe Aguilar y ahora está dispuesta a tomar el control de su narrativa aunque sea a punta de anillo. La verdad es que esto parece más un intento desesperado por parte de Anneliese de ganarse el cariño de su padre y un poco de la atención que Ángela siempre ha acaparado porque una cosa es casarse por amor pero otra muy distinta es hacerlo para igualar a tu hermana menor por lo que en este caso la rivalidad entre las Aguilar ya pasó de nivel. Así que no nos sorprenda que detrás de este compromiso haya un poco de despecho porque seamos honestos después de escuchar como Pepe Aguilar lloraba de emoción por la boda de Ángela cualquiera en la posición de Anneliese sentiría ignorada y si a eso le sumamos una canción dedicada exclusivamente a su hermanita los celos son más que entendibles. Parece que Anneliese está decidida a no quedarse atrás y demostrar que también puede ser la protagonista de su propia historia aunque sea a base de competencia con Ángela pero al final del día la pregunta es si realmente haciendo esto por amor o simplemente para que la tomen en cuenta en una familia donde su hermana se lleva todos los reflectores debido a su escandalosa vida. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.